Se columpiaban sobre la tela de una araña. Fueron a llamar otro elefante. Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña que desistía. Fueron a llamar a la Ashley. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Vamos!